¿Por qué Bolivia le ganó a Venezuela? ¿Por qué Bolivia pudo humillar a Venezuela? Siempre que gana la Vinotinto yo salgo a celebrar, a hacer miles de videos. Cuando perdemos, también lo hay que decir, la planificación del partido fue nefasta. La altura, no sé qué decir, la altura fue horrible, pero algo que tiene que entender el entrenador siempre es ¿Qué puede ofrecer el equipo? ¿Qué en verdad puede ofrecer el equipo? Y si te das cuenta que al minuto 10 no podemos correr un balón, enciérrate atrás. Parquea el bus, que si nos hacen un golazo, como nos hicieron el primero, bueno, nos hicieron un golazo, tal vez tengamos un córner, podemos empatar el partido y ya está. Pero o sea, a veces lo que nos pasa a los venezolanos es que somos muy, o sea, no tenemos experiencia en la cancha. Entonces, nos hicieron un gol, bueno, vamos a salir a tratar de ganar el partido. Y o sea, lanzas una corrida, nadie llega, es todo un desastre, nos pasó igualito contra Canadá, no tenemos experiencia, o sea, y el entrenador le faltó decir, mira, ¿sabes qué? No podemos correr, nos encerramos atrás, si perdemos 1 a 0, o sea, nos van a criticar, sí, pero o sea, díganme ustedes, o sea, si alguien venezolano está viendo esto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Perder 1 a 0 y ya? ¿O que nos caben 4? En una competición que es de tabla, que obviamente los goles en contra nos afectan. Enciérrate atrás, que nos parqueamos el bus con todo, que la recorrida, que las corridas la hagan los de arriba, los vas cambiando, no los defensores que estén corriendo de arriba y para abajo, y ya está. Pero o sea, un partido desastroso, y sobre todo, no desastroso, o sea, la planificación, o sea, fue horrible, fue horrible, o sea, le faltó huevos, porque no hay otra palabra, le faltó huevos al entrenador decir, ¿saben qué? No podemos contra Bolivia, o sea, esta gente tiene esta altura que son imparables, no podemos contra esta gente, vamos a encerrarnos atrás, y ya está. Pero a veces los venezolanos no tenemos eso, no tenemos ese momento de experiencia en decir, ¿sabes qué? No tenemos para enfrentar el partido. ¿Qué es la mejor solución posible? Encerrarse atrás. Si el Real Madrid lo hizo contra el City, cuando Ancelotti fue a jugar contra el Man City en el Etihad, él entendía que ese partido él no podía jugar de tú para tú. ¿Qué hizo? Se encerró atrás. Vamos a encerrarnos atrás. Y o sea, si pasamos, soy un genio. Y si perdemos, me van a criticar y ya está. Pero o sea, díganme ustedes, venezolanos, o sea, ¿qué hubiesen preferido? Que nos encerráramos atrás, no hay tanto desgaste en los jugadores, tal vez nos hacen un golazo como nos hicieron el primero, perdemos 1-0 y ya está, o que nos claven 4. Y ahora tenemos 4 goles en contra. O sea, a veces a los venezolanos les hace falta ese momento de ok, de madurez, de madurez y de saber en verdad qué hacer en la cancha. A veces tenemos, como se dice en Venezuela, unos peos mentales de que, no, ¿qué es espero? No, bueno, estamos perdiendo contra Canadá, estamos perdiendo contra Bolivia, no, ay, no sé, vamos a intentarlo con todo y nos terminan clavando. Nos pasa siempre, nos falta madurez, le faltó huevos al entrenador, al Bocha Batista en decir, ¿sabes qué? No podemos. Le faltó entender, ok, al equipo no le da para correr. ¿Qué vamos a hacer? Nos encerramos atrás y ya está. Me van a criticar, que me critiquen a mí, ustedes no se degasten tanto, tal vez perdamos 1-0 y ya está. Pero o sea, le faltaron huevos al entrenador. Igual, es un partido contra Uruguay, vamos a ser muchísimo mejor, no pasa nada. También hay que reconocer que el Bocha Batista ha hecho un trabajo maravilloso. No pasa nada, no pasa nada. Pero o sea, si siempre se alegra y siempre apoyamos cuando ganamos, también hay que reconocer cuando perdemos y por qué perdemos. La planificación del partido fue horrible, pero no pasa nada. Acabo de seguir del gym, estoy acá bajando mi perro. Hoy hice tríceps. Los veré mañana como siempre, 615 días haciendo ejercicio todos los días sin parar, apoyando a la Vinotinto, haciendo ejercicio, haciendo de todo. Los veré mañana como siempre, gracias al fondo de mi corazón. Besau. 6 de septiembre, día 615, haciendo ejercicio todos los días sin parar. Estamos caminando hacia el gym, hoy vamos a hacer tríceps, vamos con todo. No perdamos tiempo, como siempre, se entra al gym, mientras más rápido se entra, más rápido se sale, hacemos el ejercicio que tenemos que hacer y nos vamos. Todos los días en esto, todos los días haciendo esto, todos los días demostrándoles que si yo puedo, ustedes también pueden, pero bueno, ahora me toca hacer mi parte a mí. Vamos con todo.